¿Qué es la vida de dos personas? Dos personas, convivir, compartir la vida sin conflictos es algo imposible. Personas normales discuten, pelean, a veces puede llegar un momento de agresión, expresan negativamente, ponen nervioso. ¿Por qué? No se olvide, amar los defectos de unos a otros es muy, muy difícil. Si no tiene un corazón de paciencia o saber las dos o dos personas tienen defectos que están luchando para vivir, convivir la vida. Por eso digo, el amor verdadero, de verdad, es amar los defectos de unos a otros. Si aprendes a lograr esto, te digo, la felicidad nunca escapa de tus manos. Pero una relación, siempre existen momentos maravillosos. El sol brilla, todo bien, 100%, ¿no? Que las cosas van bien para ambas personas y ninguna persona necesita nada. Por el amor, más que comida, más que toda la comunidad, el amor contiene, mantiene, ¿no? Demasiadamente juntos y nunca entra en la cabeza, ¿eh? Un concepto de desapego. Increíble, ¿no? Abraza, cariñoso, se siente, como dice el Evangelio, no como son dos, no como dos personas, como una sola persona. ¿Por qué? Es yo y tú desaparece. Encuentra solamente nuestro amor, nuestro corazón, nuestro matrimonio, nuestra familia, todo nuestro. Qué maravilloso, ¿no? Cuando piensan así. Pero, a pesar de, dice, nuestro hogar, nuestro matrimonio, hay momentos que realmente desafiantes, cuando una persona está en crisis, cambiando, y necesitamos realmente, ¿no?, analizar, pensar qué está pasando en los sentimientos de esta persona. Todo lindo cuando hay amor y caridad, cuando ya empieza una diferencia, un sentimiento, un enfriamiento de corazón o pensamientos, necesitamos de pensar, de desapegar o cambios que tiene que mostrar en nuestras relaciones. Hay momentos, ciclos estresantes, cuando ambas personas en una relación están lidiando con problemas intensos, problemas que realmente están rompiendo corazones, sentimientos. ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Por qué? Nos falta el diálogo, nos falta de expresiones, nos falta la valentía, la honestidad para corregir nuestros defectos, ¿verdad? Eso nos pasa muchas veces, ¿no? Enfría los corazones, maltrato, malentendimiento, el apuro, no dedicar tiempo. Escuchen bien y tengan bien presente. Algún momento, si ese amor nuestro, sin tú, sin yo, es nuestro, interrumpe cuando nosotros nos dedicamos tiempo para sentir nuestro amor, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos, cuando desaparecen, esta palabra nuestra, empieza a decir tus cosas, mis cosas, ya tienen algún conflicto que produce el desapego. Por eso, siempre, dedíquenlo tiempo. Si no quiere separarse, no quiere sentir desapego, dedícale tiempo al diálogo. Hablar todos los días y sobre todo, yo digo, no, si es un matrimonio o familia, pareja, nunca dejen de ir, dormir sin dar un beso. Enojado, no enojado, el beso afloja los sentimientos de desapego para reconciliar, encontrar mejores caminos de la vida. Como seres humanos, tienen momentos hermosos, el momento que descuidamos, así nomás, puede tener conflicto de desapego, ¿no? Y pero siempre podemos resolver, con un diálogo sincero, amor, tiempo dedicado unos a otros, para volver a reencontrar o cultivar la intimidad de los corazones que necesita apegar, sentir unidos, para encontrar un paso más, amor y caridad de nuestra vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer la tentación, liberanos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.